Flor Flor, de donde vienes mi flor Con tu perfume de amor Dime que he hecho mal No, no, no he encontrado otra flor Con la belleza y color Que tenias para mi Dios, hizo la tierra y el cielo Tú estás en mis sueños Solo te quiero amar Yo seré tu colibrí Esperando aquí Flor, te quiero besar Mi corazón te está esperando, Flor Está regando amor Me vas a amar Tu corazón está buscando amor Está creciendo, Flor Me vas a amar, Flor Flor, de donde vienes mi flor Con tu perfume de amor Dime que he hecho mal No, 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 no he encontrado otra flor Con la belleza y color Que tenias para mi Dios, hizo la tierra y el cielo Tú estás en mis sueños Solo te quiero amar, yo seré tu colibrí Esperando aquí, esperando aquí Esperando aquí, porque quiero besar Mi corazón está esperando, Flor Está regando, amor Me vas a amar Flor, tu corazón está buscando amor Está creciendo, Flor Me vas a amar, Flor Me vas a amar, Flor Flor, Flor Oh, 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 flor Flor, ooo, oh, 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 oh Flor, tu corazón te está esperando, Flor Está regando, amor Me vas a amar, ah, 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 ah Tu corazón está buscando amor